Una política pública es una acción o un conjunto de acciones diseñadas para resolver un problema público diagnosticado. El día de hoy me gustaría compartir dos de los cuatro principales problemas que existen en el aumento del diagnóstico o el diseño de una política pública. El primero de ellos es el reduccionismo. Como ejemplo encontramos varias políticas para la reducción del embarazo adolescente. Que buscan solamente distribuir folletos y métodos anticonceptivos sin reconocer que los jóvenes tienen un desarrollo biopsicosocial. Es decir que tienen también una parte afectiva, una parte social, comunitaria, familiar y pues al estar diseñadas de esta manera pues están condenadas al fracaso como lo hemos visto. Lo contrario del reduccionismo es la integralidad para poder diseñar políticas desde toda la visión integral de la persona. El segundo es la visión de corto plazo. Como por ejemplo las transacciones monetarias directas que se le realizan a grupos vulnerables como lo son becas o apoyos económicos. El problema de esto es que no ayuda generalmente a resolver el problema de estos grupos. Y en contrario encontramos que generar rédito político al gobernante en turno. Lo contrario podría ser justo una visión de largo plazo. Como por ejemplo apostar al sector educativo, a la capacitación técnica, a la generación de proyectos productivos. Para ayudar a que estos grupos vulnerables salgan de este estado de vulnerabilidad. Es por eso que es fundamental que en el diseño de política pública los tomadores de decisiones tomen en cuenta estas dos visiones. Por un lado apostarle a largo plazo pero también a la visión integral de la persona. Amigos de Yo Influyo, un gusto saludarnos. Nos vemos para la próxima.